Las empresas están enfocadas en vender el libro. Aunque no lo hagan, están enfocadas. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de Facebook, a través de Instagram, a través de páginas web, ¿verdad? Que tal vez al final no hacen la transacción como tal, pero sí piden transferencia y ya están pegados con empresas de logística y todo el asunto. En realidad todo el mundo quiere andar en línea, obviamente, como se ha visto a nivel mundial, la venta en línea va subiendo, va subiendo, no va a parar ya que empezará a vender en línea. Existe un comercio en línea, no es el indicado. Existe comercio en línea, me refiero a que hay mucha gente tratando de promocionar sus productos, tratando de llevar ventas con métodos incómodos, con transferencias. O sea, existe un comercio digital, simplemente no se ha logrado implementar como debería ser. Incluso ya hay una tendencia que se está empezando a marcar en Costa Rica de comercios que incluso empiezan sin locales físicos, sin tiendas. Que si los ves, no existen en ningún mall, en ninguna tienda, en ningún lugar físico, pero sí están haciendo un esfuerzo por mercaderes a través de redes sociales. Lo que falta ahí es la parte de que uno cierro la venta. Y ahí es donde Costa Rica todavía está medio lento, pero es porque no existe la oferta. Aquí no existe quien tenga una herramienta efectiva para decir, ok, publicé una foto, me la ofrecié, alguien la quería comprar y le cobré inmediatamente con la gente de tu crédito. Hay muchísimas pymes en el país y además muchísimas más buscando a ver cómo venden y sobre todo domicilio. Entonces, creo que también la parte logística es súper importante en todo este desarrollo e-commerce. Si ya estás haciendo algo en internet, si ya estás mercadeándote en Facebook, en Instagram, si tienes un WhatsApp lleno de mil contactos que no conoces, de gente que te pregunta por un producto, ahora simplemente hay que monetizarlo.